Música Vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención, vamos a ir leyendo noticias. La primera, el ministro Álvarez rinde pelitesía a Mohamed VI, una vez más, a ver si nos la ponen en pantalla, ahí la tenemos. Y otra más, el ministro de Exteriores marroquí juega con España delante de Álvarez. ¿Qué escándalo es esto? O sea, Álvarez, amigos, bueno, tiene cara de, desgraciadamente, de no ser muy feliz. Pues, va primero a Marruecos a hacer de nuevo el ridículo ante un país subdesarrollado. ¿Cómo es posible que una potencia europea, un país civilizado, vaya a rendir pelitesía a Marruecos? A estos niveles no se ha llevado el señor Sánchez. Y ojo, que después de la cesión del Sáhara, la miserable cesión del Sáhara, esta gente va a ir a por Ceuta, Melilla y Canarias. Porque esas son sus pretensiones. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Perdiguero. Buenas noches, señor Perdiguero, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Bueno, hemos visto a un ministro de Álvarez rindiendo pelitesía a Marruecos. Un Marruecos que cada día se está armando más. Un Marruecos cada día más fuerte, con socios más potentes, como están los Unidos. Ahora mismo es el país preferente en la zona para Estados Unidos. Con Israel apoyando a Marruecos y España haciendo todo lo contrario. Apoyando a terroristas de jamás, apoyando al Carte de Puebla, dando coces en Europa. En definitiva, la situación de España es un desastre desde el punto de vista geopolítico de la zona. Desde luego, usted lo ha dicho. No tengo ganas de añadir porque lo ha resumido perfectamente. Es decir, estamos como estamos, tenemos lo que tenemos y veremos a ver cómo evolucionamos. Mire, yo simplemente le voy a poner, yo a nivel policial, evidentemente, a nivel político no lo puedo decir, porque no soy en la cabeza de los políticos. Sí que le digo, Jesús Ángel, que siempre digo que duraría un cuarto hora de político, últimamente digo que 10 minutos, ya ni eso. O sea, que sé cómo está el tema. Pero que el caso es que, tenemos el ejemplo del 2021, cuando Marruecos quiso presionar a España, abrió las puertas con la connivencia de la policía marroquí y entraron entre 12 y 14.000 ciudadanos, usted recuerda, a las ciudades de Ceuta, que nos tiramos muchos días, bueno, voy a decir, deteniéndolos, devolviéndolos, identificándolos. Es decir, vinieron engañados, pero entraron en unas horas, con la connivencia, repito, de la policía marroquí, entre 12 y 14.000 ciudadanos marroquíes. Por tanto, cuando Marruecos quiere, tenemos lo que tenemos. Cuando Marruecos no quiere, vio usted las imágenes hace unos días, en los cuales, en la frontera, se les devolvía, ni siquiera pasaban la valla. Porque, evidentemente, la policía marroquí es mucho más contundente y esta gente quiere pasar, sabe lo que hay, lo que se arriesga, entonces no buscan ese enfrentamiento. Pero, al final, los que estamos a este lado de la frontera somos la policía y la Guardia Civil, Jesús Ángel, no hay que olvidarlo, que llevamos mucho tiempo pidiendo refuerzos de tanto policía como Guardia Civil, de medios y de medios humanos y materiales. Pero, al final, lo que hay que dejar muy claro es que han entrado conceptuados, no esos que entran en patera, que le graba la gente y se van y se dispersan. Desde 2018 hasta estos últimos días, 270.000 inmigrantes ilegales que han entrado a España, ya digo, los registrados, no los que han entrado sin tener ningún tipo de control, y que eso es lo que me preocupa como policía, eso es lo que nos debe preocupar a lo que hay. A lo que usted ha dicho, la geoestrategia, desde luego, no es que vayamos mal, es que vamos peor. Hemos pasado de ser suyos preferentes a nosotros, a ser los marrocos. Imagínese usted qué gestión han hecho los ministros de Asuntos Exteriores de España. Y cuando ustedes ven, por ejemplo, que no tienen recursos y que España, encima, invierte recursos en el propio Marrocos, en la policía de Marrocos, y no en su propia policía, ¿ustedes qué piensan? Pues, evidentemente, que pensamos, la parte oficial es que es para colaborar con nosotros, y la parte oficial le decimos que nos quieren más a ellos que a nosotros. Le dan mejores medios, les dan más dinero, les dan, es decir, un rey que es rico, el rey Marrocos, y sin embargo, le tenemos que dar dinero para que no mande gente para acá o para qué. Le dan todo terreno mucho mejor es que lo que tenemos en la frontera o en cualquier parte del territorio nacional, tanto Policía Nacional como Guardia Civil. Vemos que, al final, la presión que hacemos los sindicatos policiales o las asociaciones de Guardia Civil se traslada en cero o nada a nuestras peticiones. Pues, mire, nosotros somos los garantes de las fronteras, los que garantizamos la seguridad de nuestras fronteras, los que garantizamos la seguridad de nuestro país, no nos protegen o no notan medios para proteger, desde luego esto está mal. Y como usted ha dicho, mire, sí que es verdad que cualquier curso de inteligencia, no de inteligencia porque se llama listo o menos listo, sino de información, que se traslada de inteligencia, lo que dicen es que Marrocos es el más armado de la zona, pero de largo, es el mejor armado de la zona de largo, y que desde luego, en caso de que hubiese un conflicto bélico, ojo, que sería muy, muy, muy decantado de su parte la victoria o las ganancias, con respecto al resto de países. Pues, señor Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo. De vuelta a todos ustedes. Buenas noches. Gracias. Don Vito Aquiles, usted que ha visto, bueno, ha sufrido a la policía de Marlaska en Ferraz con una detención presuntamente ilegal. Si España actuara en esa frontera con Ceuta y Melilla, con esa inmigración ilegal, de la misma contundencia que se estuda en Ferraz, ¿usted cree que pasaría tanta inmigración? Pues seguramente no, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a ver como la policía española ya, de por sí, es mucho más dura muchas veces con los nacionales, o con, pues estas, ¿no? Bueno, bueno, al final realmente tampoco quiero clasificar o hacer algún tipo de clasificación entre las personas que cometen delitos en España, pero estamos viendo, ¿no?, como los últimos meses son altamente delincuentes extranjeros los que reinciden constantemente en nuestras calles, en nuestros barrios, y vemos como ya no la policía, que quería decir, los medios de comunicación y el poder mediático señala mucho más rápido y mucho más fácilmente a los españoles, a los nacionales que cometen delitos, que también existen obviamente, pero no lo hace tan fácilmente cuando son precisamente los delincuentes extranjeros. Y con la misma benevolencia que actúan los medios de comunicación, pues actúa, se podría decir, la policía en la frontera, ¿no? Yo creo que se deben proteger mejor las fronteras, que se deben establecer ciertos perímetros infranqueables, que se debe fortalecer la defensa en Ceuta y Melilla, sobre todo, ¿no?, y principalmente en las zonas fronterizas que quedan al sur de España. Y sobre todo lo que se debe hacer precisamente es no fomentar el efecto llamada y no fomentar la colaboración entre las ONGs y las mafias que se lucran con el tráfico de esclavos y que son un gran problema, ¿no?, para la crisis migratoria. Yo creo que de verdad España no está haciendo todo lo que tiene en su mano para intentar, bueno, proteger o blindar el país de la inmigración ilegal. Yo creo que es cierto que hay que coger a inmigrantes porque además nos lo demandan, nos reclama la Unión Europea y hay que ofrecerles refugio y asilo a quienes pues no tengan, pero en ciertos límites, ¿no?, porque estamos viendo como muchas veces esos inmigrantes ilegales que vienen sin cumplir ningún tipo de ley y asaltando las fronteras, pues tienen mayores privilegios que incluso familias españolas que nos están pasando mal, que no llegan a fin de mes, que no tienen subsidios, que no tienen ningún tipo de pagas y de ayudas y vemos como enseguida a los inmigrantes ilegales se les aloja, ¿no?, y se les acoge en un campamento, o incluso no en un campamento, sino en hoteles o en balnearios, lo hemos visto en la última crisis migratoria, y sin embargo a los palmeros, ¿no?, de los vecinos de La Palma siguen todavía hacinados en contenedores. Entonces yo creo que en España realmente se está maltratando, hay que decirlo así, al español, la persona que ha pagado impuestos, que va aquí viviendo toda su vida, ha nacido aquí y se está privilegiando al inmigrante ilegal y por eso logramos un efecto de llamada tan grande. Señor Bermejo, usted ya dio aquí una solución para solucionar el conflicto con Marruecos, dijo que directamente lo que había que hacer eran dos paraísos fiscales en Ceuta y Melilla y se acababa todo el problema con Marruecos. Pero lógicamente, si eso no sucediera, ¿qué medidas habría que tomar, aparte de militarizar Ceuta y Melilla y las Islas Canarias? Y sobre todo empezar a sacar los dientes a Marruecos y no estar a servicio de Marruecos, porque Sánchez, digamos, se ha convertido en un títere de Marruecos. Bueno, la profesión de ministro de Exteriores de España es que es muy ingrata. Antes hasta el señor Margallo, que estuvo ahí, ¿no? Y además una vez dijo, oye, Gibraltar, español y tal, y se le echaron encima. Cuando es verdad. El señor Álvarez ha ido a Marruecos, básicamente, esta ha sido la conversación, ha dicho, oye, ¿cuándo vais a abrir las aduanas estas y tal? Porque claro, es que la... ¿Tanto le interesa a España abrir las aduanas? Hay problemas técnicos, le ha dicho el otro. Hay problemas técnicos. ¿Tanto le interesa a España? Yo creo que a los ciudadanos de... O sea, en buen rollo, pues probablemente a los que están viviendo allí sí les interesa que haya libertad de movimientos, como aquí en Europa, ¿no? Que no haya... Bueno, que no te vayas por ahí haciendo cola, ¿no? Para hacer cosas. Yo creo que sí. Pero esto en buen rollo. Pero claro, si te entran 5.000, te invaden la ciudad, no sé qué. Eso ya no es buen rollo. Pero yo creo que sí. Que eso es una cosa que seguro que a los ciudadanos de allí les interesa. Y luego otra cosa que le ha dicho Álvarez, oye, y eso... Igual no estáis mirando mucho esto de los... La migración y tal. Porque yo creo que no estáis cuidando bien las... Porque nos están entrando por todas partes y tal. Hombre, si nuestro modelo de cooperación es... Es modélico en el mundo mundial. Entonces, claro... Pues no han hecho ni punjetero caso. Dice usted, yo hacía los dos paraísos fiscales y eso, vamos, o sea... Esas dos ciudades se convertían en inmensamente ricas. Y encima nos quitábamos de encima a Gibraltar. Nos la entregaban. En tres años nos decían, toma, ahí os quedáis con ella. Como hicieron con Hong Kong, con los chinos. Toma, esto nos sale muy caro. Y probablemente Marruecos hasta se beneficiaría. Porque al final aquí todo se mueve por la pasta. Esto es como todo. Si un país se enriquece, si un país se prospera, si un país, sus ciudadanos están más contentos, pues se olvidan de las reivindicaciones estas. Es como los independentistas. Cuando las cosas van bien económicamente en Cataluña, los independentistas pierden fuelle. Cuando aparece en crisis, de verdad, cuando la gente empieza a tener problemas, cuando no tiene para pagar las cosas, cuando empiezan a quedarse sin trabajo, cuando empieza a haber no sé qué, entonces aflora otra vez el independentismo, pues diciendo, prefiero yo gestionarme que no en Madrid. Pues es que esto es lo mismo. Entonces, solución que decide usted. Esas dos. Paraísos fiscales. Ceuta y Perilla. Don Juan, usted que es diputado nacional, ¿cómo ve la posibilidad de, como ha dicho el señor Bermejo, crear dos paraísos fiscales en Ceuta y Merilla, donde se acabaría todas las pretensiones de Marruecos sobre esas dos islas, sobre esas dos ciudades, y sobre todo, que acabaríamos de golpe con Gibraltar? ¿Sería posible hacerlo según el marco jurídico nacional en internacional? Los paraísos fiscales están perseguidos y prohibidos en la Unión Europea, aunque haya honrosas excepciones, lógicamente no es una... Pero Gibraltar sí lo es. No es... Bueno, no están en la Unión Europea, están dentro del territorio de la Unión Europea, pero Gibraltar pues... No se puede venir aquí a fomentar una ilegalidad. Oye, pero ¿cómo que es ilegal? ¿Un paraísos fiscales es ilegal? Están perseguidos... Pero perdón, perdón, perdón. No, perdón, perdón. Lo que es ilegal es no declarar los... El Pílico, usted lo que es legal o no... O sea, claro. Porque claro, un paraíso fiscal no es ilegal. Un paraíso fiscal no es ilegal. Mónaco no es un país ilegal. En Mónaco, Las Bermudas, San Marino, Las Caimán, Delaware. Eso está en Estados Unidos, que hay dentrito. Luxemburgo. Luxemburgo. Luxemburgo es de la Unión Europea. Bueno, sí. O sea, vamos a ver. Una cosa es un paraíso fiscal que se le llama así porque tiene unas tributaciones... Y otra que no pagues impuestos. ...unas tributaciones muy laxas. Y además la confidencialidad de los depositantes pues es muy férrea. Nadie sabe quién... O sea, no pueden acceder a quién hay ahí. Eso es un paraíso fiscal, pero eso no es ilegal. Lo que es ilegal es llevar ahí los dineros y no decirlo donde tú resides. Eso es lo ilegal. Son dos cosas distintas. Pero hay que pedirle al señor Bermejo, no señor Bermejo, háblenos usted de las medidas serias, de las medidas reales, porque usted ha cambiado de discurso. No, usted, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Usted el 2 de junio del 2021 dijo en un programa como este que lo que había que hacer era desplegar tropas en el Estrecho y Canarias para evitar agresiones y oleadas de inmigrantes. ¿Por qué no sigue pensando lo mismo? ¿Por qué viene aquí con la idea de los países fiscales para evitar ratificar lo que dijo en aquel momento? Es que eso no lo pienso yo. Bueno, esto es una medida complementaria. Claro, pero es que si no hacemos una, es que la otra va asociada. Si usted cree un paraíso fiscal y eso es inmensamente rico, es directamente proporcional al número de elementos que tiene usted que poner ahí para defenderlo. Eso es así. Eso es así. Bueno, y se pagan solos. Bueno, no es una posibilidad. Vamos a consultar con el señor abogado. Claro, me tiene fiscalizado. Bueno, bueno. Hay que dejar claro que una persona resida en un país fiscal no es ningún delito. No, es absoluto. No es ningún delito. O sea, si alguien vive en Mónaco no está cometiendo ningún delito. Mónaco no es un país totalmente legal, es reconocido. O Luxemburgo o algún estado de Estados Unidos, por ejemplo, como de Legón. Eso está claro. ¿Podría existir esa posibilidad en España? Porque es verdad que Ceuta y Melilla, pues sí, están dentro de la Unión Europea, pero no están reconocidas por la OTAN. Al final están un poco vendidas al moro. No, de hecho ya se barajó esta posibilidad hace muchísimos años con Canarias. Recordaros que esto ya se puso encima de la mesa. Y de hecho tiene un régimen fiscal muy beneficioso. Tiene un régimen distinto. Pero no, no, esto no es viable en absoluto. Es decir, porque precisamente, como ya han dicho por aquí, la Unión Europea persigue este tipo de cuestiones. Ahora bien, sí que es cierto lo que dice Juan Carlos. Una cosa es el paraíso fiscal, la ocultación de esos impuestos, como ocurría en Suiza o como ocurría en otros muchos sitios, y no declarar esos impuestos. Y otra cosa distinta es, oye, ¿yo puedo tener mis ahorros en Suiza? Perfectamente. En Luxemburgo, perfectamente. ¿Por qué? Porque yo soy el residente allí. Pues ningún tipo de problema. Otra cosa es usar una estrategia legal, usar los testaferros, usar un entramado económico de sociedades para ocultar tus impuestos a quien realmente los tienes que poner encima de la mesa, que sería en este caso al Estado español. Como hacía el Inmérito. Dicho esto, ¿España podría hacer eso con Ceuta y Melilla? Yo, humildemente, considero que no. Que no podría hacer eso bajo... No debería tampoco. Bueno, Ceuta y Melilla tienen un régimen fiscal especial para los residentes dentro de Melilla, igual que las Islas Canarias, que tienen diferentes tipos de impositivos que son mucho más interesantes. Pero yo creo que tanto la política exterior como la política de fronteras inmigratorias tenemos que tener más nolas desde un aspecto serio. Y lo digo con franqueza, ¿no? Y en este sentido, nuestras relaciones con nuestros socios, sobre todo los que están en el norte de África, que ya están fuera de la Unión Europea, compartimos fronteras, somos ese aspecto de cercanía, creo que tenemos que tener más nolas con mucha seriedad. Tenemos un problema migratorio que tiene connotaciones humanas, que son seres humanos, al fin, al cabo, los que se tiran al mar a cruzar en patera el estrecho. Tenemos connotaciones también de mafias que orquestan y juegan con esas vidas humanas y tenemos un problema de pobreza entre Europa y África, ¿no? Nosotros lo que siempre hemos dicho en este sentido, que una buena política de cooperación ayudas en destino y una migración controlada es lo que se tiene que fomentar y tiene que ser la política. Y ahora bien, ahora yo, profundizando en Marruecos, a mí me surgen muchas cuestiones y no voy a polemizar con la difícil situación diplomática que tiene el norte de África, pero sí con Marruecos hemos visto cómo efectivamente saludo a Néstor Serrat y yo tengo compañeros que son diputados de Centro de Melilla y el interés comercial que tienen las ciudades con las ciudades fronterizas es lícito y lógico, ¿no? ¿Qué decir por qué? Porque viene bien, pero África hemos cambiado de posición con el Sahara, nos cortan un gasoducto desde Argelia hasta España que pasaba por Marruecos por la enemistad juramentada entre Argelia y Marruecos y nosotros vendemos utilizando ese gasoducto. Ahora, el gas que no tenemos, en definitiva, ese tipo de cuestiones sí que me preocupan, pero de manera mucho más seria pues las fronteras y la inmigración, claro. Pues amigos, lógicamente hoy tenemos que recomendar a Colacel, a nuestro querido Álvarez que ha hecho el ridículo, seguramente que le ha salido alguna arruga, además, las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta asoción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de la proteína de relleno de la piel como es el colágeno, la elastina o la atroporastina. Confía en Colacel Antios, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Amigos, Colacel Antios y se nos ha acabado ya el tiempo, se nos ha pasado el programa visto y no visto. Señor Quiles, un placer. Pues el placer es mío como siempre y encantado de debatir con todos ustedes una noche más. Señor Bermejo, un placer tenerle aquí con nosotros. Un placer. Hoy el mundo rojo más rojo que no. Más rojo que no. Don Juan, un placer. Un placer es mío, ya lo sabes. Señor Gómez, cuídese mucho. Muchas gracias. Y a todos ustedes amigos, sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y recuerden que para vencer primero tenemos que resistir y luego vendrá la victoria. Mañana más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!